En nuestro siguiente ejercicio vamos a realizar la siguiente operación 9y al cubo más 4y menos 3, todo esto menos 8y al cubo menos 2y más 5 Identifiquemos nuestro minuendo, que en este caso sería 9y al cubo más 4y menos 3 Y nuestro sustraendo Que es 8y al cubo menos 2y más 5 Una vez que identificamos cual es nuestro minuendo y cual es nuestro sustraendo Vamos a tomar el sustraendo y vamos a convertirlo a su inverso aditivo ¿Qué significa esto de convertirlo a su inverso aditivo? Bueno, vamos a tomar cada uno de los términos y simplemente los vamos a cambiar de signo ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos el 8y al cubo 8y al cubo es positivo ¿Cuál sería su inverso aditivo? Pues sería el negativo Entonces tenemos menos 8y al cubo En el caso del menos 2y es negativo Entonces lo convertiríamos a su positivo Que es 2y Por último, el 5 es positivo Lo convertimos a su recíproco aditivo Que sería menos 5 Entonces, ya que tenemos el recíproco aditivo del sustraendo Reescribimos nuestra operación Como 9y al cubo más 4y menos 3 Más menos 8y al cubo más 2y menos 5 Observa que lo que tenemos ahora es una suma de polinomios ¿Y cómo realizamos la suma de polinomios? Colocamos los términos Colocamos los términos iguales de forma vertical Y realizamos la suma Entonces, acomodamos 9y al cubo más 4y menos 3 Que es nuestro primer polinomio Y colocamos los términos iguales Y colocamos los términos del segundo polinomio Debajo del primero Entonces tenemos Que debajo de 9y al cubo Colocamos menos 8y al cubo Debajo de 4y colocamos el 2y Y debajo del menos 3 colocamos el menos 5 Ya que los tenemos acomodados de esta manera Realizamos la suma Menos 3 menos 5 Nos da como resultado Nos da como resultado menos 8 2y más 4y nos da como resultado 6y 9y al cubo menos 8y al cubo nos da como resultado 1y al cubo O lo que es lo mismo Y al cubo Entonces Al realizar la operación Tenemos como resultado Y al cubo Y al cubo más 6y menos 8 Solamente hay que buscar La respuesta en tus opciones Y al cubo más Y al cubo más